Promoviendo el arte en todas sus manifestaciones y tejiendo sueños que se convierten en realidades, la Brigada de Instructores de Arte José Martí de Granma mantiene su andar firme y seguro. Un resumen del quehacer desarrollado en el año 2021 reunió a su Consejo Provincial en representación de los 864 brigadistas con los que cuenta el territorio, quienes destacaron la participación en nuevas tareas de impacto social vinculadas al recrudecimiento de la situación epidemiológica en el país. En el debate se resaltó el influjo de las redes sociales, la superación, el trabajo comunitario integrado y el necesario intercambio entre artistas de la provincia. La Brigada Granmense fue protagonista en el desarrollo del concurso Escaramujo, jornadas de donaciones de sangre y en el proyecto Por una Sonrisa, entre otros. Como metas para el nuevo periodo, se exhortó al colectivo a ser más exigente, identificar prioridades y revitalizar el desarrollo de la cultura comunitaria. El encuentro fue propicio para reconocer con la categoría de destacados a los municipios de Bueyarriba, Yara, Niquero y Media Luna y les fue entregada la distinción Médico del Alma a nueve brigadistas granmenses. La Dirección Nacional de la Brigada José Martí concedió además la distinción de miembro de honor a Juan Luis Noguera Matos, profesor de la Universidad de Granma y director de la Escuela de Instructores de Arte Cacica Tueyes. Sería María Reyes Casate, en directo.